La tomografía computarizada es un procedimiento de imágenes que utiliza equipos especiales de rayos X para crear imágenes detalladas o escaneos de áreas del interior del cuerpo. A veces es llamada tomografía computarizada o tomografía axial computarizada. El término tomografía proviene de las palabras griegas tomos, que significa corte, rebanada o sección, y grafgen, que significa escribir o grabar. Cada imagen creada durante un procedimiento de TAC muestra los órganos, huesos y otros tejidos en una rebanada delgada de nuestro cuerpo. Las máquinas de tomografía computarizada moderna toman imágenes continuas en forma helicoidal o en espiral, en lugar de tomar una serie de imágenes de rebanadas individuales del cuerpo, como hacían las máquinas originales de tomografía computarizada. La tomografía computarizada helicoidal, también llamada en espiral, tiene varias ventajas sobre las técnicas de tomografía más antiguas. Esta es más rápida, produce imágenes tridimensionales de mejor calidad y puede detectar mejor las pequeñas anomalías. La tomografía computarizada se utiliza en el cáncer de muchas formas diferentes, para detectar el cáncer, para ayudar a diagnosticar la presencia de un tumor, para proporcionar información sobre la etapa de un cáncer, para determinar exactamente dónde realizar un procedimiento de biopsia y para guiar ciertos tratamientos locales, como la crioterapia, la ablación por radiofrecuencia y la implantación de semillas radioactivas. También sirve para planificar la radioterapia de hace externo o la cirugía y determinar si un cáncer está respondiendo al tratamiento o no, así como para detectar si hay recurrencia. En muchos sentidos, una tomografía computarizada funciona como otros exámenes de rayos X. Con la tomografía computarizada, varios haces de rayos X y detectores electrónicos de rayos X rotan a su alrededor. Estos miden la cantidad de radiación que se absorbe en todo el cuerpo. Un programa especial de computadora procesa este gran volumen de datos para crear imágenes transversales bidimensionales del cuerpo, y estas imágenes se muestran en un monitor. Cuando las imágenes son reensambladas por el software de la computadora, el resultado es una vista multidimensional muy diferente. Gracias. 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 Gracias.